La idea es llegar hasta el ayuntamiento, en el ayuntamiento reunirnos en un círculo y gritar, y luego ir a la plaza aporticada y delante de la delegación del gobierno leer los comunicados. Entonces vamos a iniciar el pasacalles. La lucha social no es delito, la lucha social no es delito, la lucha social no es delito. Manos de la CIN, fiscalistas condenados a tres años de cáncer por participar en un círculo informativo en la Vuelva General del año 2008. Condenado a cinco años de prisión y a 16 euros de multa por participar en la manifestación a ver el Congreso. Antes, detenido por una movilización en el año 2012 de apoyo a los dineros, le piden ocho años de prisión y 6.400 euros de multa. Buenas tardes. Hoy hablo como imputada en un proceso judicial, en representación mía y de mis ocho compañeros y compañeras. Porque si algo hemos aprendido a lo largo de estos años, ya vamos dos, es que fue decisivo juntarnos. La Asamblea de Preguntar los Delitos nos ha servido para defendernos de ataques totalmente injustificados, para dar altavoz a nuestras voces y para apoyarnos y vencer juntas los abusos de poder como el que acabamos de presenciar. Son breves las palabras que necesitamos hoy para denunciar el montaje que nos han preparado. Los vídeos compartidos que podéis consultar corroboran el relato de los hechos que expusimos desde el primer momento. Aquel día se nos prohibió el paso de forma absolutamente impropia de una universidad. Un amplio despliegue de seguridad privada se instaló en los accesos para impedir entrar al acto público a quienes no pareciésemos del partido del entonces presidente. Nadie explicó en ningún momento por qué se prohibía la entrada. Lo que dio lugar a una protesta legítima en defensa de la libertad de expresión y de la educación, por la que sufrimos agresiones totalmente gratuitas. Ahora, un proceso judicial injusto basado en manipulaciones de lo ocurrido. Los vídeos que fueron grabados espontáneamente con el móvil evidencian la falsedad y contrastan la versión de Ignacio Diego, su entonces jefe de gabinete, su chofer y sus dos escoltas, en los testimonios en los que se basa el juez para imputarnos. Porque mentir sale gratis, pero claro, depende de quién. Os invitamos a difundir el montaje político-policial que estamos sufriendo. Podéis encontrar un vídeo que lo resume a la perfección en Internet. Se llama el subjetivo. Difundamos para que lo que nunca debía de ponerse en marcha llegue de una vez a su fin y que nunca vuelva a ocurrir. Aprovechamos para agradecer todos los apoyos que hemos recibido y que seguimos recibiendo. Salud y lucha social. Los ocho de IESA, la Fiscalía despide 36 años en conjunto por participar en una concentración contra el recrecimiento de IESA en 2012. El fotoperiorista Raúl Capín está imputado por un delito a la autoridad cuando fotografiaba la manifestación de las mareas ciudadanas en 2013. En Castellón, multas de 6.000 euros a cada uno de los 35 antitaurinos que impidieron la celebración de un toro embolado. El líder del grupo musical TECON2 está acusado de enaltecimiento del terrorismo por sus comentarios en un Twitter. Condenado a una multa de 600 euros el periodista Asier López por publicar la fotografía de un policía sin permiso. Desde la ley de apoyo a los detenidos en las operaciones Pandora y Piñata estamos aquí hoy para recordar a nuestros compañeros anarquistas encarcelados, encausados y represaliados. Empezaremos recordando y mostrando todo nuestro apoyo a la compañera detenida el pasado 13 de abril en Barcelona, detenida también en la Operación Pandora, que actualmente se encuentra en prisión provisional en Soto del Real en Madrid, a punta de varios atracos a diferentes bancos en Alemania, pendiente de extradición, que podría ser inminente. Continuamos con otro compañero, Nahuel, quien fue detenido a finales de octubre de 2015, en la llamada Operación AIS. Actualmente se encuentra también en prisión provisional, bajo el régimen de aislamiento FIES y víctima de múltiples métodos utilizados como tortura, como la privación al derecho a tener una física vegana, los traslados de Soto del Real a la Estremera y hace pocos días dispersado a Sevilla, dejando constancia del daño que quieren ocasionar no ya a la propia persona, sino a sus familias. Mónica y Francisco fueron detenidos encarcelados, acusados de ser los principales autores de la colocación de un artefacto exclusivo en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. Se enfrentaban a una pena de 44 años de prisión para cada uno. Finalmente han sido condenados a dos. No se ha encontrado una sola prueba de ello. Nadie les ha reconocido como autores materiales. El conductor al autobús, en el que supuestamente viajaron, declaró no al conocerles. Las múltiples pruebas de denerrealizadas fueron negativas. En Chile se veron encuentros en un caso similar, el caso Bombas, pasando casi un año en prisión provisional y finalmente fueron resueltos e indemnizados. Tampoco queremos olvidarnos de los 11 compañeros que fueron detenidos y 7 de ellos encarcelados en la operación Pandora, actualmente en libertad y en la espera de juicio. Ni a los 38 detenidos en la operación Piñata, durante donde 5 años fueron encarcelados, ni quienes se encuentran también en la espera de juicio. Ni a los 9 compañeros detenidos en la operación Pandora 2, uno de ellos entró en prisión y se encuentra en libertad bajo medidas cautelares, también en la espera de juicio. Tampoco los he detenido en la operación AIS, donde dos de ellos fueron a la cárcel y uno, Nahuel, continuó prisionero. Todas estas operaciones empeñadas se quieren demostrar que los grupos anarquistas coordinados son el nuevo terrorismo que se hace desde la lucha armada por parte de ellos. Todos ellos se enfrentan a elevadas penas por unos supuestos delitos de terrorismo, pero queremos dejar en claro hoy aquí que terroristas quien nos condena una vida de miseria, no quien se revela contra ella. Estamos y estaremos con nuestros compañeros, pero no solo con los compañeros españoles, sino con todos los compañeros de todas partes del mundo. No caigan en el olvido, lucharemos con todas nuestras fuerzas por vosotros, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas. De verdad, presunto. Patricia se enfrenta a una pena de prisión de tres años y 8.900 euros de multa acusada de agredir a un agente intentando paralizar un desahucio. El colectivo que reveló el sueldo del exalcalde de Baracaldo que llegó a cobrar 93.000 euros anuales imputado por injurias. La Fiscalía solicita 11 años de prisión para un activista que intentó paralizar un desahucio de una anciana de 85 años en Vallecas. Condenados cinco activistas de 13 a 23 meses de prisión por atentado, lesiones y resistencia a la policía por su participación en el año 2012 en una manifestación ante las Cortes Valencianas. La policía desahucia a Carmen en paro y con tres hijos y arresta a 14 activistas en el desalojo. En los últimos años muchas personas hemos padecido sanciones o estamos en la lista de espera cuando en defensa de nuestros derechos estos casos de sanidad, de educación, de vivienda, libertad de expresión, de concentración, de huelga, de manifestación y por la dignidad humana y forzadas por unas circunstancias de las que somos víctimas hemos sufrido en nuestras carnes la rigurosidad de las leyes vigentes y la desproporcionada actuación de los cuerpos de seguridad del Estado. El 15M, las PA, las huelgas, las mareas y la ciudadanía en general han dirigido sus protestas contra las carencias que todas las personas padecemos y contra el sistema que las causa. Ante estas protestas radicales el poder ha respondido con la represión social y política represión de las personas desposeídas y excluidas y represión de aquellas que protestan. Desde finales de los años 80 la legislación, ley corpora, leyes de extranjería, reformas laborales, etc. han ido restringiendo los derechos fundamentales hasta llegar a las últimas reformas ley mordaza, reforma del código penal, ley de seguridad ciudadana que dibujan un panorama en el que las libertades y el derecho a la protesta han quedado gravemente lesionados. Sabemos que con la aplicación de sus leyes los de arriba protegen el robo de los bienes comunes y el genocidio de los pueblos. Los matan y cuando el pueblo responde los reprimen. Quieren que muramos en silencio. La mayoría de las represaliadas durante estos años y sobre todo el año 2007 son, somos personas que deseamos una vida digna. Somos obreras, estudiantes, amas de casa, pensionistas, trabajadoras que tan solo pedimos lo que es nuestro. Los medios para poder vivir una vida digna como corresponde al ser humano que somos. Medios existen en abundancia pero no son negados a la mayoría por leyes que legitiman el escolio por parte de unos pocos. Trece meses para cada uno de los piqueteros detenidos durante la huelga general de Torrelavega del año 2012. Impotadas tres feministas por realizar la procesión del santo coño insumiso. La Fiscalía pide cinco años y tres meses de cárcel para dos sindicalistas de Acelor, Mitad y Fijón por su participación en la huelga general del año 2012. Más de 300 sindicalistas en este país se enfrentan a más de 140 años de cárcel y miles de euros en multas por ejercer su labor sindical en conflictos laborales y huelgas. Quieren acabar con nuestros derechos como trabajadores. La libertad sindical es un derecho. Exigir que se respeten nuestros derechos no es delito. Exigamos la derogación de las leyes represivas como la misma raza. Jorge y Pablo, dos sindicalistas de La Rioja están encauzados injustamente tras las pruebas generales del 2014 y de 2012. El fiscal pide dos y siete años de cárcel para los dos. Las pruebas que se han presentado contra ellos no sostienen la acusación. Organizarse y exigir el respeto de nuestros derechos no es delito. La misma raza debe ser tirada. Exigimos la amnistía social a los afectados por estas leyes impunidas. Ya me dedicaron dos activistas de Granada acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores fueron identificados de manera arbitraria por participar en un piquete informativo pacífico durante la prueba general del 29 de marzo de 2012 en Granada. En Cantabria, el PP, por medio de la delegación de gobierno, se ha propuesto un cabezal de ranking en la aplicación de la ley Mordaza. Entre 1 de julio de 2015 y el 28 de enero de este año ha tramitado 3.320 expedientes accionadores, lo que equivale a 551 multas por cada 100.000 habitantes. No pedimos que nos perdonen por haber adelgado nuestros sueldos y nuestros puestos de trabajo, nuestra seguridad y nuestra integridad física. No pedimos ni clemencia ni indultos. Reclamamos y exigimos justicia social. Por ello, trazamos este llamamiento para exigir la amnistía social para que cesen las represiones contra las personas por el solo hecho de pedir el fin de los desahucios, buscando mirar las basuras y una cuestión de despropósitos que avergüezca cualquier persona con un mínimo de dignidad. Para que se deroguen de forma inmediata todas las leyes represoras y sobre todo las últimas legisladas. La ley 1 de 2015 de reforma del Código Penal, la ley de seguridad ciudadana, la ley de seguridad privada, la reforma de la ley de ejecutamiento criminal y la ley orgánica que reforma el Código Penal en materia de terrorismo. Los dos fueron condenados a tres años y un día de prisión y a una multa de 3.655 euros cada uno. Otros cinco sindicalistas de la multinacional siderúrgica ArcelorMittal han sido condenados por su participación en un piquete durante la Juega General del 29 de marzo, dos de ellos a cinco años y tres meses de prisión, mientras que otros tres de ellos fueron condenados a tres años y seis meses de cárcel. Organizarse no es delito, ejercer el derecho a la huelga no es delito, la lucha social no es delito, amnistía para Carmen, para Carlos y para todos los presos y causados. Los anarquistas Mónica y Francisco han sido condenados a 12 años de prisión. Se les acusaba de terrorismo, pero se les ha condenado por lo que piensan, por sus ideas, no por sus actos. Las más de 30 personas detenidas en las llamadas operaciones Pandora y Piñata se enfrentan a una acusación de pertenencia a una organización criminal. Algunos de ellos han permanecido en prisión en la Gimestir durante varios meses y todos están en espera de juicio. Su delito tener un libro, un panfleto, una pegatina. Crear y participar en espacios libres. En definitiva, pensar diferente. Pensar diferente no es delito, basta de criminalización, basta de represión. En nuestra tierra cantabria tenemos el dudoso honor de ser la comunidad que encabeza el listado de las autonomías donde más sanciones se han cursado desde que el 1 de julio del año 2017 entró a migo la ley Mordaura. Esta ley otorgó mayor poder de las fuerzas del orden y limitó derechos básicos de los ciudadanos como es el derecho a la reunión, el derecho de manifestación o la libertad de expresión. Los compañeros de preguntarnos delito por intentar participar en un acto abierto y de libre acceso con el entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diago, se enfrentan a algunos hasta 12 años de prisión y en total sumarían 42 años entre todos ellos. Sus delitos no alejarse a bordazar en un acto público o defender la locación pública. Debemos exigir que la ley Mordaura sea derogada y que la amnistía social sea una realidad. Libertad para todos los presos y el causado. La lucha social no es delito no es delito. No es delito. La lucha social no es delito. La lucha social no es delito. En concreto, la amnistía social supone la supresión de todas las causas abiertas en los juzgados, derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes de derechos laborales y sociales. Más de 36 años de prisión y 22.000 euros por defender su territorio. Absolución a los 8 de Yesa. Más de 300 encausados por ejercer el derecho de huelga. Por eso le pedimos la derogación del artículo 315 del Código Penal. Cinco personas imputadas por sacar en procesión el santísimo coño insubiso. Se las acusan de un delito contra el sentimiento religioso y otro contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Violenta es el que provoca la desigualdad social, no el que lucha contra ella. Aunque nos repriman, no nos callarán. Por eso amnistía y justicia social. Diego, encausado por defender su barrio, le piden cinco años de prisión, detenido en una movilización vecinal contra las obras de una rotonda en la que se pretendía instalar un barco. Gasto injustificado cuando la gente malviva en los barrios, mientras las obras paragóticas realizadas con dinero público sirven para lucrarse unos pocos. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Carlos y Serafín, sindicalistas que participaron en un piquete informativo en la huelga general del año 2008, condenados a tres años de prisión cada uno. Carlos y Carmen, activistas que participaron en la huelga general del año 2012, condenados a tres años de prisión cada uno. Tamara y Ana, sindicalistas condenadas por participar en la huelga general de 2010 a tres años de prisión. Francisco Molero, condenado a cinco años de prisión y a 16.000 euros de multa por participar en la manifestación, rodea el Congreso al poste Raúl, los titiriteros que fueron detenidos en una representación de una obra teatral con un cartel que decía Gora Alcaeta e imputados con un supuesto delito del antecimiento del terrorismo. La anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores derivados de la intervención gubernamental en contra de las manifestaciones en defensa de los derechos democráticos reconocidos. La libertad de todas las personas que desobedecieron las normas ante la situación creada por el actual modelo económico y político. La eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se han enfrentado a las intervenciones de la policía en desahucios, huelgas generales y luchas sectoriales o individuales. Libertad inmediata para todas las personas presas por estas causas. La desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica. La reparación a las personas más afectadas por la depresión, daños físicos o secuelas de todo tipo y exigencia de responsabilidades a quienes ordenan intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del Estado. La restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento íntegro de todos los derechos humanos, en especial en el caso de la infancia y de las personas migrantes. Derogación de la ley del menor y de la ley de extranjería. Cierre de los CIEs así como el respeto del derecho a decidir. La derogación de las ordenanzas que restringen el uso del espacio público como lugar de fuente y reivindicación. También aquellas que afectan a personas sin techo y que viven en la calle, así como aquellas que atañen a las que ejerce la prostitución. No podemos permitir la criminalización de las personas que usan la calle para buscarse la vida. La Fiscalía solicita 11 meses de prisión para un activista que intentó paralizar un desahucio de una anciana de 85 años en Vallecas. La Policía desahucia a Carmen en Párez con 3 hijos y arresta a 14 activistas en el desalojo. Los 5 de terrecero, 5 mineros de terrecero condenados a 12 años de cárcel por zarandear el coche de un capataz tras un accidente minero. Rita Maestre condenado a una multa de 4.000 euros por un delito contra los sentimientos religiosos por participar en una protesta por la existencia de una capilla en la universidad. Queremos un Estado laico y aconfesional. La derogación de las leyes que facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada, leyes que permiten el intercambio de nuestros datos obtenidos bajo unas actuaciones policiales abusivas. La dedicación de las prácticas policiales abusivas, listas negras, montajes policiales, torturas, etc. Acabar con el uso generalizado del término terrorismo por parte del aparato legislativo, político, policial y judicial, sacar fuera del tipo penal de terrorismo a los delitos ideológicos que tienen más que ver con la manera de pensar que con peligros reales para la población. Suspensión del régimen de comunicación más conocido como FIES. 5 fiscalistas de la multinacional cibernúrgica de terror han sido condenados por su participación en un quinquete en la prueba general del 29 de marzo a 5 años y a 3 veces de decisión. Otros 3 trabajadores fueron condenados a 6 años y 5 veces al dejar. ¡Hola, señores! No es delito y el externo de la guerra no es delito y la única sociedad no es delito han existido por la Corte y Carlos y todos los que se les cortaron este país. Y San Jorge de Francisco han sido condenados a 12 años de prisión se les acusó de terrorismo pero su condena ha sido por lo que piensan por sus ideas pero no por sus actos. Las más retretas personas detenidas en la llamada operación Pandora y operación Peñata se enfrentan a la acusación de pertenecer a la discusión criminal. Algunos de ellos han permanecido en prisión bajo el residencial durante varios meses y todos están en espera de juicio. Novedito, tener un libro, un patristo, una policía, crear y participar en espacios libres. En definitivo, pensar diferente. Pensar diferente no es delito. Basta de criminalización, basta de depresión, la búsqueda de la sociedad más justa e igualitaria no es ningún delito, exigiendo la libertad de los presos y que se atreven con las leyes represivas que están en vigor. En nuestra tierra, Pactoria, tenemos el duro sonor que es una comunidad que encabeza el Estado de las economías donde más acciones han cursado desde que uno de los ciudadanos de 2017 entró en la guerra de la misma forma. Leyes que otocó mayor sobre las cosas mejores y que limitó derechos básicos de los ciudadanos como el derecho de la unión, el derecho de manifestación o la libertad de expresión. Los compañeros de Preguntantes delito por intentar participar en un acto abierto de libre acceso con el entonces presidente de Cantarles, Nacio Niemo, se enfrentan a unos hasta dos años de cárcel y en total a más de 48 años de cárcel. Sus delitos no dejanse amordazar más tu público. Sus delitos defender la educación pública. Exigimos que estas leyes se denuncien. Exigimos la libertad de todos los entornos, de todos los presos. La lucha social hace un momento. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A las piernas! ¡A las piernas! ¡A las piernas! ¡A las piernas! Más de 36 años de prisión y 22.000 euros por defender su territorio. Absolución en los ocho de IESA. Más de 300 son causados por ejercer el derecho a huelga. Por eso pedimos la derogación del artículo 315 del Código Penal. Cinco personas imputadas por sacar en procesión el santísimo con insumiso. Se las acusan de un delito contra el sentimiento religioso y otra contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Violeta es el que provoca la desigualdad social. No es que lucha contra ella. Y aunque nos repriman no nos callarán. Por eso amnistía y justicia social. Amnistía, justicia social. Amnistía, justicia social. Amnistía, justicia social. Diego, encauzado por defender su barrio, le pide cinco años de prisión. Detenido en la movilización de final contra las obras de una rotonda en la que se pretendía estolar un barco. Gasto injustificado cuando la gente malvive en los barrios. Mientras las obras faraónicas realizadas con dinero público sirven para lucrarse a unos pocos. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Garantizando vida, techo, agua, luz, no es de liquir. No es de liquir. ¡Vamos! 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 Vamos! Más de 300 mexicanos en este país se prendan a más de 140 años de cárcel y miles de oro se multan por el que preso labor física y cogen los trabajadores que vuelvan desde el Estado tienen a cabo con nuestros derechos como trabajadores y los trabajadores que vuelvan a cabo y los trabajadores que vuelvan a cabo que se han seguido a poner estos carteles probablemente le van a sancionar quiero decir que cuando le sancionen esta multa no es suya es de todos y todas las que estamos aquí pensamos que se dirija que aparte de los recursos que podemos poner a la propia sanción porque desde luego esto es una santa ridiculez no hay ningún tipo de daño a ningún bien público aparte de eso, bueno, pues esta es una multa que nos van a poner a todas y a todas de la que también tendremos que protestar agradeceros a todos la presencia y vamos a decir aquello de la voz del pueblo la voz del pueblo no es ilegal la voz del pueblo no es ilegal la voz del pueblo no es ilegal la lucha social no es delito 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 hasta la próxima que nos va a dar con el interés ¡Vamos! ¡Vamos!